En fin queridos, pero lo principal, lo que yo debo tener presente es que Él es mi sanador. Que Él es mi sanador y me puede sanar. También lo estuvimos viendo, pues, hasta en la Biblia aparece que, porque, entonces hay algo sobre eso. Si Él es mi sanador, ¿por qué hay gente que va a creyentes, van a los hospitales, porque van a los doctores? Entonces, en la Biblia también aparece eso, que el Señor usó cosas de la naturaleza para dar la sanidad. Cuando Él manda a los, eran nueve, ¿no? Con leprosos, cuando Él les dice, estaban leprosos, Él nos manda a que se presentaran a los sacerdotes, ¿por qué lo hizo? Porque estos hombres eran doctores. Ellos tenían que dar el punto bueno, no era cualquier persona. Para que ellos volvieran a entrar a lo que es la iglesia, al templo. Entonces, Él nos mandó a que visitaran a alguien para que Él diera el punto bueno y que ahora ustedes desplazarlos, entren. Entonces, yo creo, yo lloro a Dios, hermano, yo no lo digas, entonces, ¿sabes? Yo lloro a Dios. Si me hubiera la necesidad de tomar una pastilla, pues, no creo que sea increíble, lo pienso yo. Si me falla la fe, pues, está bien, pero yo creo, yo lo miro de esa manera. Yo lloro a Dios y puede adquirir un asalto, o puede adquirir un medicamento. Porque alguien que hizo ese medicamento, ¿quién le dio la sabiduría para lograr hacerlo, no? Usted se da cuenta, tantas medicinas que hay, y toda medicina tiene su trabajo diferente. A ver, me duele la cabeza, es que es, todo lo tengo para eso. Que si yo tomo, tal vez, para lo que es la sangre, o tomo una medicina que no tiene nada que ver con sus condimientos, ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién le dio la sabiduría a esos hombres para llegar a la conclusión que el medicamento es? Para lo que es nuestro cuerpo, es para Dios. Y yo le dije, yo, pues, yo me he ido a un hospital, así no me he ido a un médico. Y yo le dije, mira, entonces yo no creo que, ahí yo fallé, y mi fe me falló. Pero a veces se mira de esa manera, que, siempre va a ser. A veces también dicen que, que es conforme a la medida de la fe, que le va a dar. A ver. O sea, con medida de freno, en la subida de la mano. Sí, no, yo esto, lo miro de esa manera. Así es que, y él usó cosas también, ¿verdad? O sea, hubo reyes que vienen con el de esto, hay otros que me puso roja. Y en fin, ¿qué? Pero lo que debemos tener presente es esto, es el no sangre. El no sangre, eso es lo primero. Yo eso lo creo, yo lo tengo presente. Yo lo creo que él no puede sanar. Y en la fe se usa sus maneras para hacerlo. En fin, ¿qué? Por su sangre somos todos, ¿qué? Curados. Eso hay que llevarlo presente. La número 13, la esperanza bienaventurada. Primera en Políticos, 15, 51, 72. Los tiernos, los partidos, y todos, y todos. Tenemos todos los cómodos. Con criempos, en todo se han comunicado. En un momento, en un abril, serán de otros. Y en la mañana, profeta con Dios. Se encargará. Gracias. La profesa y los muertos serán desnudados. Dime que nosotros tenemos una fortaleza. Bueno, esto ya es hermano, ya viene lo final, ya llega lo final de los dos últimos, lo que va a suceder, un misterio. Si ustedes se dan cuenta, ahí Pablo habla como que él no iba a ver la muerte, como que él iba a ver. Y yo creo que igual hablamos nosotros, yo no digo, cuando el Señor ya esté muerto y el Señor viene a traernos, y quien está bien, y yo digo, pues usted puede estar vivo o puede que esté muerto, pero yo no puedo decir, cuando yo esté muerto el Señor va a venir, es que antes le dan una fecha, que de aquí a aquí yo no muera, el Señor viene. No, Pablo dice, posiblemente usted vivo, y él dijo, entonces tenemos que levantar, pero así primeramente los que han resucitado, resucitarán primero, después se menciona a los que habremos quedado, los que estamos vivos, iremos que hacia arriba, a la resurrección de los muertos, y aquí es la esperanza bienaventurada que cada uno de nosotros tiene. Pablo también lo dice, si nosotros, los creyentes, solo creemos en Jesús en esta vida, somos los más dignos de lástima, porque no creemos en un futuro, porque él dice, si usted viene a la iglesia y solo cree que Dios nos va a salvar aquí, nos va a dar todo aquí, pero no cree que ahí en el futuro, da lástima, daremos lástima. Pablo dice, no, aquí vamos a estar, pero hay algo que esperamos, y en la resurrección, hoy en día está acumulando con nuestro salvador de la esperanza, redacturado, primero en el momento de la crisis, y luego en el momento de la crisis. Ahora, adoro, reino, milenario, y cristiano. Gracias. 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 Amén. 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 y